meteorológica contigo, Raquel Méndez. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buen día. Muy buenos días, Paola. Bueno, pues ya condiciones más secas, al menos en el centro del país, luego de que hemos tenido días de intensa precipitación, pero también estamos pendientes de este fenómeno. Se trata de un poderoso huracán de categoría 4, es el huracán Matthew, que se localiza a 355 kilómetros al sureste de Kingston, en Jamaica, poderosos vientos de 215 kilómetros por hora, no afecta a nuestro país, pero sí estará cruzando primero por Jamaica y después hacia el sur de Cuba, como un huracán de categoría 4, repito, no está afectando a la República Mexicana. Vamos a ver lo que tenemos en nuestro país, en donde Hermosillo espera lluvias, Juárez y Chihuahua con tiempo seco, La Paz y Culiacán calurosos y secos, Durango a la espera de precipitaciones, Monterrey con nublados parciales y hoy esperen lluvias en Ciudad Victoria con una máxima de 32 grados. Para Aguascalientes y para San Luis Potosí sin precipitaciones, seguirá lloviendo en Guadalajara, Morelia a los 24 grados, Toluca fresco y aquí en la Ciudad de México, bueno, pues en general condiciones secas, únicamente lluvias en la montaña, Tampico 31, máxima fresca, eso sí, de 19 grados. Gracias por seguir enviando sus imágenes con el hashtag Clima Al Aire. Seguimos contigo. Muchas gracias, Raquel. Raquel Al Aire. Seguimos contigo. Muchas gracias, Raquel. Raquel Al Aire. Seguimos contigo. Muchas gracias, Raquel Al Aire.